Más de dos meses en medida y paralizado Petro Perú y hemos tenido que ir hasta Zarumilla para ver, incito, pero los funcionarios se preocupaban más en su sueldo que resolver el problema. Entonces hay que refrescar las instituciones, es importante los cambios y entendemos que el señor Juan Pari y los demás profesionales harán todo el esfuerzo para que esta empresa sea una empresa bien administrada con alta rentabilidad.